Es viernes 30 de septiembre y en 3pm.com.mx tenemos la información más destacada del Estado de México. Te compartimos nuestra portada. Por sexta vez inundaciones graves en San Mateo Tenco y Ocoyoacá. Valida y en nuevo partido. Acusan irregularidades graves en proceso. Vuelven ejecuciones a Toluca. Dejan dos cuerpos con tiro de gracia en Pilapa. Prófugo Fran Elero que asesinó a Karen. Ofrecen recompensa.